Seguimos con la rebelión de Atlas de Ayn Rand parte 2, capítulo 3, chantaje con todas las de la ley. ¿Qué hora es? Está llegando la hora, pensó Rirden, pero respondió, no sé, casi medianoche. Y recordando su reloj de pulsera añadió, menos 20. Voy a tomar un tren a casa, dijo Lillian. Él oyó la frase que tuvo que esperar su turno para entrar en los repletos pasadizos de su conciencia. Se quedó mirando distraídamente la sala de estar de su suite, unos pisos por encima y a unos minutos en ascensor del salón de la fiesta. Un momento después respondió automáticamente, ¿a estas horas? Todavía es temprano, hay muchos trenes funcionando. Si quieres puedes quedarte aquí, por supuesto. No, creo que prefiero irme a casa. Él no discutió. ¿Y tú qué, Henry, piensas ir a casa esta noche? No, respondió. Tengo citas de negocios aquí mañana. Como quieras. Ella hizo un movimiento de hombros para dejar que su chal de fiesta le cayera sobre un brazo. Y se dirigió hacia la puerta de la habitación, pero se detuvo. Odio a Francisco d'Anconia, dijo con voz crispada. ¿Por qué tuvo que venir a esa fiesta y no supo comportarse y mantener la boca cerrada al menos hasta mañana por la mañana? Él no respondió. Es monstruoso lo que ha dejado que pase con su empresa. Por supuesto, no es más que un playboy decadente. Pero aún así, una fortuna de ese tamaño es una responsabilidad. Hay un límite a la negligencia que un hombre puede permitirse a sí mismo. Él miró la cara de ella. Estaba extrañamente tensa con los rasgos nítidos que le hacían parecer de más edad. Él tenía un cierto deber con sus accionistas. No, no, Henry. ¿Te importa que no hablemos de eso? Ella hizo con los labios el movimiento de apretarlos y torcerlos de lado, equivalente a encogerse de hombros, y entró en el dormitorio. Él se quedó de pie junto a la ventana, mirando los techos de los automóviles que pasaban allá abajo, dejando que sus ojos se posaran en algo mientras su facultad de visión estaba desconectada. Su mente aún estaba centrada en la multitud, en el salón de baile y en dos figuras en esa multitud. Pero, así como su sala de estar seguía estando en el perímetro de su visión, también la sensación de alguna acción que él tenía que realizar seguía en el perímetro de su conciencia. La captó momentáneamente. Era el hecho de que tenía que quitarse su traje formal, pero más allá de ese perímetro estaba la sensación de reticencia a desvestirse en presencia de una desconocida en su dormitorio. Y se olvidó de ello en el momento siguiente. Lillian salió del dormitorio tan impecablemente arreglada como había llegado, con su traje de viaje de color beige, destacando sus formas con una presión eficiente, el sombrero ladeado sobre la mitad de su ondulada cabellera. Llevaba su maleta balanceándola un poco, como demostrando su capacidad para llevarla. Él se acercó mecánicamente y le quitó la maleta de la mano. —¿Qué haces? —preguntó ella. —Te voy a llevar a la estación. —¿Ah, sí? ¿No te has cambiado de ropa? —Da igual. —No hace falta que me acompañes. Puedo ir perfectamente sola y encontrar el camino. Si tienes citas de negocios mañana, será mejor que te acuestes. Él no respondió, sino que se fue andando hacia la puerta. La mantuvo abierta para que ella saliese y la siguió hasta el ascensor. Guardaron silencio en el taxi que lo llevó a la estación. En los momentos en que él recordaba su presencia, se dio cuenta de que ella estaba sentada de manera eficiente y recta, casi haciendo alarde de la perfección de su aplomo. Parecía alerta, despierta y contenta, como si estuviera comenzando un viaje intencionado al comenzar el día. El taxi se detuvo en la entrada de la terminal Taggart. Las brillantes luces que inundaban la gran entrada de cristal transformaba lo avanzado de la hora en una sensación de seguridad activa y permanente. Lillian saltó ágilmente del taxi diciendo, —No, no, no hace falta que bajes. Continúa de vuelta. ¿Estarás en casa para cenar mañana o el mes que viene? —Te llamaré —dijo él. Ella le saludó con la mano enguantada y desapareció en las luces de la entrada. Cuando el taxi se puso en marcha, él le dio al conductor la dirección del apartamento de Dagny. El apartamento estaba a oscuras cuando entró, pero la puerta del dormitorio estaba medio abierta y él oyó la voz de ellas diciendo, —Hola, Hank. Entró, preguntando, —¿Estabas durmiendo? —No. Encendió la luz. Ella estaba acostada con la cabeza apoyada en la almohada y el cabello cayéndole suavemente hasta los hombros, como si no se hubiera movido durante mucho tiempo, pero su rostro estaba sosegado. Parecía una colegiala con el cuello entallado de un camisón azul pálido severamente alto en la base de su garganta. La parte de delante del camisón era un contraste deliberado a esa severidad. Era un conjunto de bordados azul claro que parecían lujosamente adultos y femeninos. Él se sentó en el borde de la cama y ella sonrió. Observando que la austera formalidad de su traje de etiqueta hacía de su acción algo simple y naturalmente íntimo. Él sonrió en respuesta. Había venido dispuesto a rechazar el perdón que ella le había otorgado en la fiesta, como uno rechaza un favor de un adversario demasiado generoso. En cambio, extendió la mano de pronto y se la basó por la frente, siguiendo la línea de su cabello, en un gesto de ternura protectora con la repentina sensación de lo delicadamente infantil que ella era, ese adversario que había soportado el constante desafío de la fuerza de él, cuando debería haber gozado de su protección. —Estás aguantando tanto —dijo él— y soy yo quien te lo pone más difícil. —No, Hank, no es así, tú lo sabes. Sé que tienes la fuerza para no dejar que te lastime, pero es una fuerza a la que yo no tengo derecho a recurrir. Sin embargo, lo hago y no tengo ninguna solución, ninguna expiación que ofrecer. Solo puedo admitir que lo sé y que no hay forma de pedirte que me perdones. No hay nada que perdonar. No tenía derecho a traerla ante tu presencia. No me dolió, solo que... ¿Sí? Solo que el ver cómo sufrías, eso fue duro de ver. No creo que el sufrimiento compense nada, pero independientemente de lo que yo sintiera, no sufrí lo suficiente. Si hay una cosa que detesto es hablar de mi propio sufrimiento. Eso no debe preocuparle a nadie más que a mí. Pero si quieres saberlo, y puesto que ya lo sabes, sí, fue un infierno para mí. Me gustaría que fuese peor. Por lo menos no voy a salirme con la mía. Lo dijo con severidad, sin emoción, como un veredicto impersonal pronunciado sobre sí mismo. Ella sonrió con tristeza divertida, le cogió la mano y la presionó contra sus labios y sacudió la cabeza en rechazo del veredicto, ocultando su rostro contra la mano de él. ¿Qué quieres decir? Preguntó él suavemente. Nada. Luego levantó la cabeza y dijo con firmeza, Hank, sabía que estabas casado, sabía lo que estaba haciendo, yo decidí hacerlo, no hay nada que me debas, ningún deber que tengas que considerar. Él sacudió la cabeza lentamente en protesta, Hank, no quiero nada de ti excepto lo que tú desees darme. ¿Recuerdas que una vez me llamaste comerciante? Quiero que vengas a mí buscando solo tu propio placer. Mientras quieras seguir casado, sea cual sea la razón, no tengo derecho a sentirme molesta. Mi forma de comerciar es saber que la alegría que me das está pagada por la alegría que tú recibes de mí, no por tu sufrimiento o el mío. No acepto sacrificios y no los hago. Si me pidieras más de lo que tú significas para mí, me negaría. Si me pidieras que abandonar el ferrocarril, te dejaría. Si alguna vez el placer de uno tiene que ser comprado con el dolor del otro, es mejor que no haya comercio alguno. Un comercio en el que uno gana y el otro pierde es un fraude. No lo haces en los negocios, Hank. No lo hagas en tu propia vida. Como una débil banda sonora bajo sus palabras, él estaba oyendo las palabras que le había dicho Lilian. Estaba viendo la distancia entre las dos, la diferencia en lo que ellas buscaban de él y de la vida. Dagny, ¿qué piensas de mi matrimonio? No tengo derecho a pensar en él. Debes haberte preguntado al respecto. Lo hice antes de ir a la casa de Ligüiat. No desde entonces. Nunca me has hecho una pregunta sobre él. Y no lo haré. Él se quedó en silencio durante un momento, luego mirándola directamente, subrayando su primer rechazo de la privacidad que ella siempre le había concedido, dijo, hay una cosa que quiero que sepas. No la he tocado desde la casa de Ligüiat. Me alegro. ¿Me creerías capaz? Nunca me he permitido preguntarme sobre eso. Dagny, ¿quieres decir que si yo lo hubiera hecho, tú aceptarías eso también? Sí. ¿No lo odiarías? Lo odiaría más de lo que puedo decirte, pero si esa fuera tu decisión, la aceptaría. Te deseo, Hank. Él le cogió la mano y se la llevó a los labios. Ella sintió la lucha de ese instante en el cuerpo de él, en el movimiento repentino con el que se dejó caer, medio derrumbándose y dejó que su boca se pegara al hombro de ella. Luego le dio un tirón hacia adelante, hasta que su cuerpo envuelto en el pálido camisón azul quedó tendido sobre sus rodillas. La sujetó con adusta violencia, como con odio hacia sus palabras y como si esas fueran las palabras que más había querido oír. Inclinó su rostro hacia el de ella y ella oyó la pregunta que había aparecido una y otra vez en las noches de todo ese año, siempre arrancadas de él involuntariamente, siempre con una repentina ruptura que traicionaba su constante y secreta tortura. ¿Quién fue tu primer hombre? Ella se echó hacia atrás, intentando separarse de él, pero él la sujetó. No, Hank, dijo su rostro tenso. El breve y tenso movimiento de los labios de él era una sonrisa. Sé que no vas a responder, pero no dejaré de preguntar, porque eso es lo que nunca voy a aceptar. Pregúntate por qué no vas a aceptarlo. Él respondió moviendo la mano lentamente de sus pechos a sus rodillas, como si estuviera recalcando su propiedad y odiando hacerlo. Porque las cosas que me has permitido hacer, no creí que pudieras nunca, ni siquiera por mí, pero saber que las hiciste y más, que habías permitido, que otro hombre, que lo habías querido, que... ¿Entiendes lo que estás diciendo? Que nunca has aceptado que yo te desee. Tampoco. Nunca has aceptado que yo debería desearte. Exactamente igual que debería haberlo deseado a él en el pasado. En voz baja, él dijo, eso es verdad. Se apartó de él con un movimiento brusco y retorcido. Se puso de pie, pero se quedó mirándolo con una sonrisa insinuante y dijo suavemente, ¿sabes cuál es tu única culpa, tu verdadera culpa? Con la mayor capacidad que tienes para hacerlo, nunca has aprendido a disfrutar. Siempre has rechazado tu propio placer con demasiada facilidad. Has estado dispuesto a aguantar demasiado. Él también dijo eso. ¿Quién? Francisco Danconia. Él se preguntó por qué tuvo la impresión de que ese nombre la había sorprendido y de que ella contestó un instante demasiado tarde. ¿Él te dijo eso a ti? Estábamos hablando de un tema totalmente diferente. Un momento después ella dijo con calma, te vi hablando con él. ¿Cuál de vosotros estaba insultando al otro? No estábamos haciendo eso, Dagny. ¿Qué piensas de él? Creo que lo ha hecho a propósito, esa destrucción que nos espera mañana. Sé que lo ha hecho. Aún así, ¿qué piensas de él como persona? No lo sé, debería pensar que es la persona más depravada que he conocido. Deberías, pero ¿no lo haces? No, no puedo forzarme del todo a sentirme segura de eso. Él sonrió. Eso es lo extraño de él, dijo Hank. Sé que es un mentiroso, un holgazán. Un playboy barato, el desperdicio más brutalmente irresponsable de ser humano que jamás imaginé que existiera. Sin embargo, cuando lo miro, siento que es él, el hombre a quien confiaría mi vida, si es que alguna vez hubo alguno. Ella ahogó un grito. Hank, ¿estás diciendo que te gusta? Estoy diciendo que no sabía lo que significaba que te gustara un hombre. No sabía cuánto lo extrañaba hasta que lo conocí. Por Dios, Hank, has dejado que te conquiste. Sí, creo que sí, sonrió. ¿Por qué te asusta eso? Porque creo que te va a lastimar de alguna manera terrible y cuanto más veas en él, más difícil será soportarlo. Y te llevará mucho tiempo superarlo si es que lo consigues. Siento que debería prevenirte contra él, pero no puedo porque no estoy segura de nada sobre él. Ni siquiera de si es el hombre más grande o el más rastrero de la tierra. Yo no estoy seguro de nada sobre él, excepto de que me gusta. Pero piensa en lo que ha hecho. No es a Jim y a Boyle a quienes ha perjudicado. Es a ti y a mí, a Ken Danager y al resto de nosotros. Porque la pandilla de Jim simplemente se desquitará con nosotros. Y va a ser otro desastre, como el incendio de Wiat. Sí, sí, como el incendio de Wiat. Pero, ¿sabes? No creo que me importe mucho eso. ¿Qué significa un desastre más? Todo se está yendo al traste. Es solo cuestión de si va un poco más rápido o un poco más lento. Todo lo que nos queda por delante es mantener el barco a flote mientras podamos. Y luego, hundirnos con él. ¿Es esa su excusa para sí mismo? ¿Eso es lo que te ha hecho sentir, Hank? Oh, no, no. Esa es la sensación que pierdo cuando hablo con él. Lo extraño es lo que él me hace sentir. ¿Qué? Esperanza. Ella sintió con un asombro impotente, sabiendo que ella había sentido eso también. No sé por qué, dijo él. Pero miro a las personas y parecen estar hechas solo de dolor. Él no. Ella se volvió hacia él y se deslizó para sentarse a sus pies, presionando la cara contra sus rodillas. Hank, todavía tenemos tanto por delante y tenemos tanto ahora mismo. Él miró la silueta de seda azul pálida acurrucada contra el negro de sus ropas, se inclinó hacia ella y dijo en voz baja, Dagny, las cosas que te dije esa mañana en casa de Ellis Weat, creo que me estaba mintiendo a mí mismo. Lo sé. A través de una llovizna gris, el calendario sobre los tejados decía 3 de septiembre y un reloj en otra torre decía 10.40. Mientras Rirden regresaba al hotel White Fagland, la radio del taxi estaba escupiendo los estridentes sonidos de una voz con tono de pánico que anunciaba la quiebra de Danconia Cooper. Rirden se recostó abatido contra el asiento. El desastre parecía no ser más que una vieja noticia de hacía mucho tiempo. No sentía nada, excepto una incómoda sensación de desajuste al encontrarse por las madrugadores calles vestido con ropa de noche. No sentía ningún deseo de regresar desde el mundo que había dejado al mundo que veía pasar por las ventanas del taxi bajo la llovizna. Giró la llave en la puerta de su suite del hotel esperando volver a un escritorio lo más rápido posible y no tener que ver nada a su alrededor. A su conciencia llegaron a la vez la mesa del desayuno, la puerta de su habitación abierta para ver una cama en la que alguien había dormido y la voz de Lilian diciendo Buenos días, Henry. Estaba sentada en un sillón con el traje que había llevado el día anterior, sin la chaqueta ni el sombrero. Su blusa blanca parecía recién planchada. Había restos de un desayuno en la mesa. Estaba fumando un cigarrillo con el aire y la postura de una larga y paciente vigilia. Mientras él seguía quieto, ella se tomó su tiempo para cruzar las piernas y sentarse más cómodamente. Luego preguntó, ¿no vas a decir nada, Henry? Él estaba de pie como un hombre en uniforme militar en algún evento oficial en el que no se permitiera exhibir emociones. Eres tú la que tienes que hablar. ¿No vas a tratar de justificarte? No. ¿No vas a empezar a suplicar que te perdone? No hay razón para que me perdones. No tengo nada que añadir. Sabes la verdad. Ahora depende de ti. Ella se rió entre dientes, estirándose, frotándose los homóplatos contra el respaldo de la silla. ¿No esperabas que te descubrieran tarde o temprano? Preguntó. Si un hombre como tú permanece casto como un monje durante más de un año, ¿no pensaste que yo podría empezar a sospechar la razón? Es gracioso, sin embargo, que ese famoso cerebro tuyo no haya impedido que te pillaran con tanta facilidad. Señaló la habitación y la mesa del desayuno. Yo estaba segura de que no ibas a volver aquí anoche y no fue difícil ni caro en absoluto enterarme por un empleado del hotel esta mañana que no has pasado ni una noche en estas habitaciones durante el último año. Él no dijo nada. El hombre de acero inoxidable. Ella se rió. El hombre de logros y de honor, que es mucho mejor que el resto de nosotros. Baila en el coro o es una manicurista en una peluquería exclusiva patrocinada por millonarios. Él permaneció en silencio. ¿Quién es ella, Henry? No voy a responder a eso. Quiero saberlo. No vas a saberlo. ¿No crees que es ridículo tú haciendo el papel de caballero, protegiendo el nombre de la dama o de cualquier tipo de caballero, de ahora en adelante? ¿Quién es ella? He dicho que no voy a responder. Ella se encogió de hombros. Supongo que da igual. Solo hay un tipo estándar para el mismo objetivo estándar. Siempre he sabido que bajo ese aire ascético tuyo eras un simple y crudo sensualista que no buscaba nada de una mujer excepto una satisfacción animal que yo me enorgullezco de no haberte dado. Sabía que el sentido del honor del que alardeabas se vendría abajo algún día y serías atraído por el tipo de mujer más rastrero y más barato como cualquier otro marido infiel. Se rió entre dientes. Esa gran admiradora tuya, la señorita Dagny Taggart, estaba furiosa conmigo por el mero indicio de una sugerencia de que su héroe no era tan puro como su raíl inoxidable y no corrosivo. Y ella fue lo suficientemente ingenua como para imaginar que yo podría sospechar que ella es el tipo que los hombres encuentran atractiva para una relación en la que lo que buscan no es precisamente la inteligencia. Yo sabía cuál era tu verdadera naturaleza y tus inclinaciones. ¿No? Él no dijo nada. ¿Sabes lo que pienso de ti ahora? Tienes derecho a condenarme de cualquier forma que desees. Ella rió. El gran hombre que tanto despreciaban los negocios, a los debiluchos que tomaban atajos o que se quedaban a medio camino porque no podían igualar su fuerza de carácter y su firmeza de propósito. ¿Cómo te sientes sobre eso ahora? Mis sentimientos no tienen por qué preocuparte. Tienes derecho a decidir lo que quieres que haga. Accederé a cualquier demanda que hagas excepto una. No me pidas que la deje. Oh, no te pediría que la dejase. No esperaría que cambiaras tu naturaleza. Ese es tu verdadero nivel. Bajo toda esa grandeza que te has montado de un caballero de la industria que se elevó por puro genio desde el fondo de las minas a las mesas de alta alcurnia y corbatas blancas. Te queda bien esa corbata blanca volviendo a casa a las 11 de la mañana. Nunca saliste de las minas. Ahí es donde pertenecéis. Todos vosotros, los autodenominados príncipes de la caja registradora. En el salón de la esquina el sábado por la noche con los viajantes de ventas y las chicas del cabaret. ¿Quieres divorciarte de mí? Oh, cómo te gustaría eso. Qué buen arreglo sería eso para ti. ¿No supones que sé que has querido divorciarte desde el primer mes de nuestro matrimonio? Si eso es lo que pensabas, ¿por qué seguiste conmigo? Ella respondió severamente. Es una pregunta que has perdido el derecho a hacer. Eso es verdad, dijo él, pensando que sólo una razón concebible, su amor por él, podría justificar esa respuesta. No, no voy a divorciarme de ti. ¿Supones que permitiré que tu romance con una zorra me prive de mi hogar, de mi nombre, de mi posición social? Conservaré las partes de mi vida que pueda, lo que no se base en algo tan endeble como tu fidelidad. No tengas duda de eso. Nunca te concederé el divorcio. Te guste o no, estás casado y casado seguirás. Lo haré, si eso es lo que deseas. Y además, no consideraré, por cierto, ¿por qué no te sientas? Él siguió de pie. Por favor, di lo que tengas que decir. No consideraré ningún divorcio no oficial como una separación. Puedes continuar tu idilio amoroso en los túneles del metro y en los sótanos donde perteneces. Pero, ante los ojos del mundo, espero que recuerdes que yo soy la señora de Henry Rirden. Siempre has plocamado una devoción tan exagerada a la honestidad. Ahora déjame verte condenado a la vida del hipócrita que realmente eres. Espero que mantengas tu residencia en la casa que es oficialmente tuya, pero que ahora será mía. Si eso es lo que quieres. Se reclinó hacia atrás cómodamente en forma de desalineada relajación con las piernas separadas y los brazos descansando en dos estrictas líneas paralelas sobre los brazos del sillón como un juez que puede permitirse ser descuidado. Divorcio, dijo riendo fríamente. ¿Creíste que podrías escapar tan fácilmente? ¿Creíste que podrías resolverlo al precio de unos cuantos de tus millones tirados como pensión alimenticia? ¿Estás tan acostumbrado a comprar lo que te apetece solo usando tus dólares que no podés concebir cosas que no sean comerciales, que no sean negociables, que no estén sujetas a ningún tipo de comercio? ¿Eres incapaz de creer que pueda existir una persona que no sienta ninguna preocupación por el dinero? ¿No puedes imaginar lo que eso significa? Bueno, creo que vas a aprender. Oh, sí. Por supuesto que estarás de acuerdo con cualquier demanda que yo haga de ahora en adelante. Quiero que te sientes en esa oficina de la que estás tan orgulloso, en esos preciosos altos hornos tuyos y que hagas el papel del héroe que trabaja 18 horas diarias, del gigante de la industria que mantiene a todo el país funcionando, del genio que está por encima del rebaño común, que es la humanidad que lloriquea, que miente, que estafa. Luego quiero que vuelvas a casa y encares a la única persona que te conoce por lo que realmente eres, que conoce el verdadero valor de tu palabra, de tu honor, de tu integridad, de tu alardeada autoestima. Quiero que encares en tu propia casa a la persona que te desprecia y tiene derecho a hacerlo. Quiero que me mires cada vez que construyas otro horno o cuando viertas otra colada récord de acero o cuando oigas aplausos y recibas admiración, cada vez que te sientas orgulloso de ti mismo, cuando te sientas limpio, cuando te sientas borracho de sentir tu propia grandeza. Quiero que me mires cada vez que oigas hablar de algún acto de depravación o cuando sientas enojo por la corrupción humana o sientas desprecio por la faena que te haga alguien o seas víctima de una nueva extorsión gubernamental. Que mires y sepas que tú no eres mejor, que no eres superior a nadie, que no hay nada que tengas derecho a condenar. Quiero que me mires y aprendas el destino del hombre que intentó construir una torre hasta el cielo o del hombre que quiso llegar al sol con las alas de cera. O el de ti mismo, el hombre que quiso considerarse a sí mismo perfecto. En algún lugar fuera de él, distante, como si lo estuviera leyendo en un cerebro que no era el suyo, observó la idea de que había algún fallo en el esquema del castigo que ya quería que él soportara. Algo intrínsecamente errado, aparte de que fuera apropiado o justo. Algún error de cálculo práctico que lo demolería todo si se descubriera. No intentó descubrirlo, anotó el pensamiento de ese momento como si fuera una curiosidad para analizarlo más adelante. No le quedaba energía en ese momento con la que sentir interés o responder. Su propio cerebro estaba entumecido por el esfuerzo de mantener lo que quedaba de su sentido de justicia contra una oleada de repulsión tan abrumadora que empantanaba la forma humana de Lilian, superando todas sus súplicas a sí mismo de que él no tenía derecho a sentirlo. Si ella era repugnante, pensó, era él quien la había llevado a eso. Esa era su forma de lidiar con el dolor. Nadie podía prescribir la forma en que un ser humano trata de aguantar el sufrimiento. Nadie podía echarle la culpa, sobre todo no él, que era quien lo había causado. Pero no vio evidencia de dolor en los modales de ella. Entonces, tal vez, la fealdad fuese el único medio que ella podía invocar para ocultarlo, pensó. Luego, no pensó en nada, excepto en soportar la repugnancia durante el siguiente momento y después el siguiente. Cuando ella dejó de hablar, él preguntó, ¿Has terminado? Sí, creo que sí. Entonces será mejor que tomes el tren a casa ahora. Cuando emprendió los movimientos necesarios para quitarse la ropa de noche, descubrió que sus músculos estaban exhaustos. Como al final de un largo día de trabajo físico, su camisa almidonada estaba empapada de sudor. No quedaba ni pensamiento ni emoción dentro de él, nada, excepto una sensación que fusionaba los restos de ambos. La sensación de felicitación por la mayor victoria que él se había exigido jamás. Que Lilian había salido de la suite del hotel con vida. Continuamos en el siguiente episodio con este mismo capítulo, la siguiente parte. Dejame tu comentario si te ha gustado y si ya has retomado la lectura del libro físico, puedes adquirirlo en todas las librerías. Han relanzado la edición en papel digital también. Y si te hemos contagiado, a leer otras obras de Ayn Rand, que también te las super recomiendo. Nos vemos.